¿Qué es el gobierno que habla con la sociedad zaragonesa, con los interlocutores sociales, con los sindicatos, con los empresarios? Que habla con todo el movimiento asociativo y que se preocupa por los problemas de la gente. Los ciudadanos notan que tienen un gobierno que se preocupa de ellos, que tienen un gobierno que no es que se acerque a la gente, sino que está compuesto por hombres y mujeres normales que sienten los problemas de los demás y que están resueltamente decididos a solucionarlos en los próximos cuatro años. La anterior presidenta no tomó medidas para incrementar los ingresos. Si en este momento los ingresos de Aragón, debidos a impuestos autonómicos, fueran similares a los de otras comunidades autónomas, el desfase sería menor. Pero esa irresponsabilidad, desde mi punto de vista, en bonificar impuestos, en bajar muchos de ellos, los que afectan sobre todo a las grandes fortunas, a los patrimonios más elevados de la comunidad, ese empecinamiento en favorecer a los más poderosos, ha acabado aumentando el desajuste, aumentando el déficit y perjudicando a los más débiles. Hace falta mejorar la financiación autonómica procedente de Madrid, hace falta aumentar los ingresos por la vía de los tributos que la comunidad autónoma tiene a su disposición con el único propósito de pagar las nóminas de los maestros y de los médicos, mejorar esos servicios de sanidad y educación y erradicar la pobreza. Sin olvidar que hay otro compromiso nuestro absolutamente fundamental, que es el de intervenir en la economía, no diciéndoles a los empresarios lo que tienen que hacer ni a dónde tienen que ir, sino ayudándoles a innovar, ayudándoles a internacionalizar sus producciones, ayudándoles a exportar. Estoy absolutamente convencido de que trabajando, hablando mucho, confrontando puntos de vista y viendo la realidad y a dónde queremos que esa realidad vaya evolucionando poco a poco, estoy absolutamente convencido de que con quien llegaremos a un acuerdo será con Podemos. Y se lo digo sinceramente, con el Partido Popular en este momento ni queremos negociar un presupuesto ni habría ninguna posibilidad de hacerlo. A veces la buena voluntad a uno le gasta malas pasadas y piensa que las cosas se pueden hacer más rápidas de lo que al final los propios procesos marcan. Creo que siendo realistas podríamos llegar con mucha, mucha urgencia a tener iniciada la licitación a finales del año 2016, pero curándose en salud y nunca mejor dicho hablando de un consejero de sanidad, creo que no es desacertada la previsión del consejero Zalaya de que la obra se licite a principios del año 2017. Se olvidó de decir que en el año 2014 estaba obligado a cambiar ese modelo, a renovarlo y no lo cambió, con lo cual en este momento el sistema de financiación que sufrimos ya no es el de Zapatero, sino el que Rajoy, por la vía de la aceptación, dio por bueno en el año 2014. Y en cuanto a su compromiso de aprobarlo en la primera mitad del año 2016, creo que por suerte para los españoles ese compromiso no lo podrá cumplir porque no será el quien presidirá el gobierno de España. No sé si me recibirá en la Moncloa, a mí me gustaría, porque me gustaría hablarle largo y tendido de lo que ayer de una manera sumaria le pude decir en mi intervención pública, y me gustaría que convocara la comisión bilateral, aunque solo fuera para mantener el ritual del cumplimiento del estatuto. A veces no solo es importante el contenido de las reuniones que se celebran, sino el hecho mismo de que se celebren. Y me parece una falta de respeto a Aragón absolutamente insoportable que esa comisión bilateral, independientemente de los acuerdos a los que se hubiera podido llegar en ella, el gobierno de España del señor Rajoy no la haya convocado. Si el gobierno de España no se lo pone fácil, ellos se lo pensarán. Por tanto, tenemos que intentar por todos los medios que el gobierno de España, de alguna forma, desembarace de obstáculos el camino de la inversión, porque si no, como ustedes saben muy bien, el futuro del carbón está en clarísimo riesgo. Pero hay que poner a salvo de la posibilidad de acuerdos estos conflictos y tratar también de, por la vía del diálogo, intentar dirimirlos. Es difícil, sí, pero creo que como sistema político interiorizado por el gobierno de Aragón y por la comunidad autónoma de Aragón, tenemos que empezar a entender las relaciones con los vecinos de esa manera que le acabo de decir. Y es que la única alternativa al gobierno del Partido Popular es el gobierno que podría encabezar Pedro Sánchez. La única alternativa al Partido Popular es el Partido Socialista. Cuando Madrid convoque a las comunidades autónomas para lograr un nuevo sistema de financiación, Aragón tendrá claro qué modelo quiere defender para sí y para el resto de las comunidades autónomas españolas. Pero eso que ayer decía el señor Rajoy de que en el primer semestre del año 2016 se podrá solucionar este problema, me temo que es primero un cálculo excesivamente optimista en cuanto al tiempo y sobre todo me temo que es un cálculo excesivamente optimista en cuanto a él mismo, que creo que no será quien pilotará ese proceso. Gracias por ver el video.